¿Qué es Centro Norte? Mucha gente no entiende lo que es Centro Norte por el solo hecho de que no lo vive. A nosotros nos une, Centro Norte nos une en familia, nos une en amigos, con gente que por ahí no conocemos y por ahí en las redes sociales compartimos el mismo sentimiento y durante la semana conversamos ¿Qué vamos a hacer el domingo? Y llega el domingo y la verdad que es una descarga para nosotros poder venir, cantar, alentar, sin importarnos sinceramente en qué categoría, contra qué equipo está jugando nuestro club. Si no lo vivís, si no lo sentís, si no sos hincha del cuervo, es imposible poder entenderlo porque, nada, estemos 30 años en las malas, ¿no? Y definitivamente jamás fuimos hinchas de una categoría, es un amor, es esto, es familia, es pasión, es entrega, es vivirlo en tu casa. Centro Norte es gran parte de mi vida, y te lo voy a explicar por qué no, es por una cuestión de puro fanatismo, sino que significa mi familia. La mayoría de la familia de mi viejo, que ya falleció, son todos hinchas de Centro Norte, empezamos a vivir desde muy chiquitos, a mamar lo que era Centro Norte, ir a la cancha, de comprarnos camisetas, de cada sobrino, cada primo, cada familiar que nacía, hacerlo de Centro Norte, inculcarle que iba a Centro Norte en la vida, en la familia. Particularmente nosotros de chiquititos venimos al club y, no sé, siempre es las mandarinas, nos acordamos de las mandarinas que comíamos en el club, después de eso poder volver al club hace unos años, realmente Centro Norte es una pasión que te acompaña en tu vida. Gran parte de los domingos de mi familia siempre tenían que ver con la cancha, y también con las anécdotas de mi abuelo, mi viejo siempre me contaba, cada vez que teníamos la oportunidad de compartir un asado en familia, de que mi abuelo lo llevaba desde muy chiquito a la cancha, iban a comer mandarinas a la cancha, compraban maní, iban a ver a Centro Norte. Y para mí de Centro Norte ha sido la vida mía, que yo pasaba en el club nomás, cuando no tenía que, en las tardes, que cuando salía por ahí, algún trabajito que encontraba, ya estaba ahí, y ayudaba, no tenía trabajo, ayudaba a trabajar. En estos momentos estamos pasando un momento muy fuerte en la familia, con la enfermedad de nuestro papá, y sin embargo es vivir los partidos también en la clínica, vivirlo juntos, prepararle la remera de te quiero pero juega el cuervo, para cuando se volvía a la casa, Benicio que está acá con sus dos años, y desde el primer día también estuvo acá, socio, así que es eso, es familia, es amor y es una entrega que nos acompaña, que le entregamos al club, pero también sin duda el club nos entrega a nosotros muchísimo. Yo me pongo a llorar por la afición que me da, me satisfecho mucho, me quieren mucho todo, Dios no me conoce, igual las chicas, los varones, los muchachos, todos me aprecian cuando me ven. Tenemos el enano este que tiene que estar, son dos años que ya es socio, que nos acompaña, que disfruta, que vive y se pone nervioso, igual que nosotros, pobrecito, le transmitimos todos los nervios. Cuando va a él no sufrimos tanto, es como que nos da una suerte, un golpecito de suerte que no nos hace sufrir tanto. Muy grande fue el Centro Norte, jugó con Chile, jugó con Brasil, jugó con River, con Boca, con todos los equipos que se presentaba, jugaba muchísimo, Centro Norte, todo eso lo he visto, cuando tocaba ir a algún lado, San Juan, todas esas partes, yo estaba ahí. Yo tengo 30 años y todavía sigo siendo un niño de 10 años que se emociona, hasta le dan ganas de llorar cada vez que juega Centro Norte. Esta es nuestra descarga, este es nuestro cable a tierra, familiar, grupal, con amigos, en donde desde muy temprano, en fin de semana, se vive como si fuera domingo, sin importarnos que, a pesar de que es domingo, al otro día se trabaja, pero queremos que llegue el domingo lo mismo, queremos que llegue. El domingo cada vez que juega Centro Norte o cada vez que juega un viernes, yo, muy pero muy temprano, no puedo dormir casi nada la noche anterior, me levanto a las 6 de la mañana a tomar mate, voy de acá para allá, vengo, entro, juego con mi perra, ya molesto a mis familiares, escucho música, canto, agarro la guitarra, así porque de alguna manera tengo que calmar los nervios y la verdad que la paso a veces muy, pero muy mal. Yo he hecho muchas obras, muchos, muchos trabajos, en la sede la hicimos, ¿no? Para baile, para básquet, para voceo, todo eso se hizo, lo hicimos. Durante, después que venía del trabajo, eran muy unidos la hinchada que tenía, se venía con la pala, con el pico, a echar los árboles que había, todo y dejamos ahí en Centro Norte. ¿Qué hace diferente al hincha de Centro Norte es la lealtad, el sentir, el no importar en qué categoría estemos, en cómo la estemos pasando deportivamente, sino poner todo el corazón siempre por la institución, por lo que sentimos, por el club. Centro Norte es el pueblo, Centro Norte es la gente pobre, la gente humilde, que se junta las moneditas en la semana para juntar para la entrada del domingo. Centro Norte es la familia, el barrio. Hay un pueblo atrás, eso es lo que hay realmente en Centro Norte.